Desde ahora te voy a ignorar Desde ahora una extraña serás Desde ahora toda mi atención será para mi nueva ilusión Ella tiene lo que tú jamás en la vida podrías lograr Ella en todo es más buena que tú Ella tiene en su ser la virtud de la fidelidad Desde ahora me voy a enfocar en lo que me dé felicidad Desde ahora pasaste a ser lo que no quiero en una mujer Me siento afortunado de tener a alguien que muere por mí Hoy veo claro y es gracias a ti Te confieso que me arrepentí Si mil besos te di El de dos el amor es de dos Si son menos es que se acabó No se puede pedir que de peras al olmo Ni a ti dar amor El de dos el amor es de dos Si son menos es que se acabó Tengo suerte de haber encontrado A mi paso algo mucho mejor Algo mucho mejor Que tu amor Pues tu amor no es amor No se como llamar No se como llamar a tu forma de amar Pero no es amor Y somos los superiores mija En Sinaloa Desde ahora me voy a enfocar En lo que me voy a enfocar En lo que me dé felicidad Desde ahora pasaste a ser Lo que no quiero en una mujer Me siento afortunado de tener a alguien que muere por mí Hoy veo claro y es gracias a ti Te confieso que me arrepentí Si mis besos te di El de dos el amor es de dos Si son menos es que se acabó No se puede pedir que de peras al olmo Ni a ti dar amor El de dos el amor es de dos Si son menos Si son menos es que se acabó Tengo suerte de haber encontrado A mi paso algo mucho mejor Que tu amor Pues tu amor no es amor No se como llamar a tu forma de amar Pero no es amor Música 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 Música